Los cuatro locales, Alexi, Johnny y Guille, ahora salió la primera murocha, buscando campo, bueno, ganó para atrás, pasó para atrás, lo que se lo puso, pico para negro, y nos dice, ah, miércoles, me gustó, para romper el juego me gustaría un aplauso, para estos creadores, para dar comienzo, el comienzo de la fiesta, estamos aquí, gracias, gracias oyente, un poquito más, a este equipo, tres por el equipo, como todos saben, cuando esté a todos lados el equipo, cuando esté a todos lados el equipo, cuando esté a todos lados, se volvieron y llegaron, la cachistada de la vuelta, salió otra por otra, gustando, ajá, me gustó, me gustó, qué lástima de un tiro, muy bien, hay que reconocer el trabajo y el equipo, ahora sí hay trabajo y hay equipo, y hay un equipo que le tiraron, ajá, y se lo puso, 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 y se atropellándole, bueno, bueno, afuera los orientales, entra el entrevero, el entrevero, se prepara el mono, atención, de ochento, se venía a mover, Franco, Moelé, Claudio, Cuña, son los que se preparan, él presente el entrevero, rápido, muchachos, que ya les pegó el grito, y llegaron el grito, los cuatro, así, y como, al igual que sí, El primer paisano está de una, lo dejó, le aflojó, 2 paisanos por el campo, Ahora, ahora sí, ¡Ahora va, ahí va! ¡Ah, está! ¡No, bueno! ¡Mirá! 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 ¡Tencer, ternero! ¡Reste equipo! Bueno, cuando allá están los muchachos Bueno, muy bien ¡Están! Ahora sí, se abrió Le abrió allá Ahí va y salió una morocha ¡Ah! Sosocó los costillares ¡Aba! 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 Lindo pasa la tonelada Tercer terreno Entra el equipo mono ¡Vamos! Diego Echeto Se venía Morel Franco Morel Claudio Cuña Prepara el campo corto Están Se trajeron a sumar los lazos Está Está la tercera Bueno Se fue una Se fue una Le tiró Me gustó Me gustó El paisano Lo aplaudimos Estaba bien ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima estaba! Bueno Muy bien No pasa nada Como vamos Estamos ahora Sí se va Se va ¡Ah! Sí me gustó El paisano Lindo Pasó ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Ah! 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 Viejo Viejo El más antiguo De este equipo Le tiró en la puerta ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Muy bueno El paisano Largón Lo picó Para el campo ¡Ah! ¡Tanta el carabero El paisano ¡Ah! ¡Qué lástima! Bueno 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 ¡Ah! Ahí está ahí Se lo van a sacar Los muchachos Muy bien El otro equipo ¡Entra! ¡Tranco corto! 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 ¡Bien! 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 ¡Dos! ¡Bien! La dama ¡No te agarré! ¡Ah, mierda! ¡Muy bien! Y el de allá no sé si no fue tu esposo que agarró también. Si agarró ese, voy a agarrar ese también. Me gustó estos paisanos. ¡Bueno! ¡Salió! ¡Me gustó! ¡Saltó el lazo! ¡Ah! ¡Mera! ¡Bueno! 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 ¡Epa! ¡Ahora sí me gustó! ¡Gusto el campo! ¡Se le tiró el pelo! ¡Aja! ¡Pepe disparó! ¡Pepe disparó! ¡Y le ganó el alambre! ¡No! ¡Y le tiró de derecho! ¡Aja! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Jauri! ¡Bueno! ¡Ya salió recolorada! Para este equipo, le hicieron muchas, le invitaron que fue el equipo sobre el lomo. ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Me gustó! ¡Rebel! ¡Nacho! ¡Armo grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa con el campo! ¡Sopló la bragueta de un paisano a la pasada! ¡Muy bien! ¡¡Muy bien! ¡Está! ¡Está estos paisanos! ¡Ajajajaja! ¡Ahora me gustó! ¡Muy bien! ¡ de Francisco! ¡Ajajaja! ¡Ajaja! ¡Una vez que lo vi! ¡les tiró otro paisano a la pasada! ¡Muy bien! Julio Zangago, Crespo, Adrián Díaz, Maxi Fernández Y ya le largaron otra morocha Buscó el campo, picó Lo esquivó a Maxi Le hizo bulla el hermano Sánchez Le tiró el paisano la pasada ¡Ajá! La izquierda no se está ¡Ajá! Torreguero y Montermoso ¡Ajá! Y en una patada se pateó Se sopló los costillanes Vasco Viejo ¿Cómo andás hermano? ¡Ajá! ¡Hizo puta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ah! Me gustó el negro viejo ¡Ah! Negro viejo Lo aplaudimos Quedó malcaída la morocha Le tiró José ¡Ah! ¡Le aplaudimos, Che! ¡Eso! Se acomodó Se acomodó el paisano Gran Guerrero Le tiró ¡Ah! ¡Qué lástima, Che! Bueno, por este equipo Rancón fuerte Me gustó ¡Ajá! Ahora sí me gustó, cerró, apetó Lucho lo mismo, bueno está en la tranca, ahí está con los zapatos telefónicos, ajá, dijo una conozca, está, en los pichicos claro que sí, negro viejo, me gustó me gustó, le cimbró el lazo a tianazo, el paisano con el lazo despacito, hacemos despacito ahí allá, allá, me gustó faltan dos, faltan dos, se acomodaron José Hernán, hizo musa le hizo medio, el Vasco picó para el medio del campo, le tiró Hernán, le tiró, José nada bueno, el rejunte también Tapia, Javier Tapia poquito cuña y Leo Cheto y el Vasco entraba por la ventana y se lo probaba, ajá, me gustó sofró una bragueta la pasada acá cabe, guarda guarda los fotógrafos ay, negro viejo chingar de corrida claro me apuñó pa' dentro de la manga ajá, va a pegar un negrito saltó una moral una morocha despuntada de las dos orejas bueno bueno hay uno que se le saque raso a la pasada bien bien estos paisanos de derecho y de revés ahora me gustó el zurdo Leo estaba por eso estaba bueno qué lástima qué lástima Leo ajá un alegre lindo che estos paisanos estos paisanos que el negro Tapia la voz me hizo bulla se quedó bueno ajá, pero negro estoy sexto ahí en el negro bueno muy bien entre todo Luis del Cortero cayó en los pechos del rueno y nos dejó haciendo cinco contra la traca se pegaron en el grito vamos casca viejo que lástima qué lástima le quimé le quimé el diablo el hombre de la trompilla la voz hermoseña ajá salió una colorada se buscó el parrado de viejito vamos negro viejo lo hizo medio con cascarita el pironero está apiarada lo aplaudimos a negro que es como el cuarto que se echa en el día me gustó que la gran fiesta tradicionalista del rincón criollo está programada para el sábado 3 de febrero de 2024 sábado 3 de febrero comienza con sinicidad por la tarde domingo 4 gran pealada individual por calle ternero para estos paisanos los desechos Gustavito Astruz Ariel Funes Luciano Yrigoy y Eduardo Sánchez me gustó Eduardo quedó lo mismo que Gustavo le quedó a Lucho contra el campo con el otro paisano una morocha que efectivó nos quiso pasar le tiró va Lucho viejo estaba el ástima me echó la pata una botella de cebada salió una morocha buscó el campo se sopló los copesales me echó a Lucho ahora sí los aplaudimos a la Copetona claro que sí los desechos pasaban que vienen los de Torqui sí paramos bueno vamos a encerrar buscando buscando me gustó Don Hugo Crespo la dio vuelta como taza de caldo ajá jefe le quiso ganar a la morocha se fue para atrás del ruli se quedó busquen un mal medio se va se va le hicieron medio paisano pegó el grito le tiró ahhh que está pealador este muchachito me gustó se la apuntó para el lado de Marcio bueno guarda que esparramos viejo che bueno ahí está jajaja chavales pegaron el grito quiso saltar una morocha a los corrales apuntó para la manga quedó abierto estábamos Crespo preparados de una vez que lo vi de una vez que lo vi le quedó a CF le van a quedar los paisanos despacito con la mano despacito nadie 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 se acomoda ahora sí me gustó le tiró cada una vez el culoco se cruzó por atrás se hicieron busquen los paisanos dijo que ya para dentro para que yo no hay un paisano que es de oriente pero es partido el coronel Dorrego ajá salió una morocha salió una morocha hubo un clip con la mano corteó goleó se voló para atrás por ocho herrero que buscó el campo que está para destetar que está para destetar haga a otro paisano le quedó más y le tiró otro aplaudimos el equipo ya ganó que sí los de Torquí ahora sí me gustó le tiró la negra le tiró Matías le quedó carcito que quedó a Julio le tiró por sobre el lobo carcito bueno y fue un enjaga salió bueno y ahí tiraba no me gustó salió la morocha buscando el campo bueno negra vieja muy bueno muy bien el equipo se va se va se va almanzo abrieron abrieron la puerta a estos paisanos que le tiraron lindo salió para me gustó me gustó estaba casi casi la cosa bueno pegaron los gritos los paisanos estamos listos se vino otra morocha soplando cero castillares se sopló la bragueta la pasada resi nada realiza Montermoso para cerrar se van preparando ajá salió la colorada soplando bufando bueno los esquivó se fue victoriosa entranos de Montermoso todos invitados al pago de Correo de Orrego tremendo tremendo cartelón que ya anunció la feña nativista por conferencia de prensa que ya andan las redes sociales los distintos medios de comunicación eso es lo que se prepara la Peña nativista de los pavos salió salió una morocha pah grande le tiró Dieguito se la dejó los pies de Lucho vamos Lucho para que quede quedó mirando para atrás se volvió se volvió le hicieron mucho a los paisanos buscó picó al medio me gustó Lucho bien con el tirón pah bueno es individual es individual 15 terrenos por participante se puede repetir por Callejón bueno muy bien aclarado se le fue el segundo y nos vamos con el tercero cerrando la apialada puerta afuera y nos va a decir el jurado en un ratito quiénes son los ganadores atención se viene finalizando la apialada puerta afuera pah que linda colorada picó para el campo los esquivó le quedó a Lucho le tiró Lucho y Ligóce a mierda che bueno tres terrenos con el equipo de Monterroso los aplaudimos finalizamos la apialada puerta afuera gracias muy bien un ratito le voy a estar contando quiénes son los ganadores mientras nos reunimos con los curados hay dos equipos empatados ya tenemos el primero Leo Echeto Zofinero Morel Franco Morel Claudio Cuña a la pista un ternero solo por equipo un ternero solo por equipo y se prepara la escena Tapia José Pesina Daniel Echimborde y Hernán Guerrero peligroso poquito para la puerta de la manga dice que los huecas como Taza de Caldo me gustó le pegaron el grito y una morocha estaba en el pecho vamos Franco viejo vuelto y fue entra la escondida el Vasco igual y lo vea y lo vea José Pesina ale tiraron vamos José viejo asegure nada bueno y si no se puede desempatar en este terreno dividimos la plata entre los ocho ahora si salió salió me gustó el equipo el mono guarda que presión para la escondida y yo no voy a decir nada porque el negro es peligroso el negro está acomodado está acomodado listo para que se lo suelte vamos negro viejo me gustó una vuelta para atrás la morocha entre Hernán y José Barrio quedó bueno segundo premio el mono el equipo del mono el equipo que tiene el segundo premio los aplaudimos ya les dije el segundo y el primer premio para los de Torkin Seferino Morel Julio Senga Maxi Fernández y Hugo Crespo también los aplaudimos el primer premio para los de Torkin ¡Gracias! 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 Gracias.